Las deidades mesoamericanas son constelaciones de signos, que se puede incluso fragmentar y armarse de otra manera. Porque lo que hay detrás de ellas no es una entidad, es como las letras del alfabeto nuestro. Es decir, yo puedo combinarlas de mil maneras para dar diferentes mensajes. Imagínense que usáramos letras con un valor teológico. ¿Ves? Pero aún así siguen siendo letras, siguen siendo signos, puedo combinarlas. No entender esto, imposibilita entender la teología mesoamericana y la ideología en consecuencia de la filosofía, todo lo que venga. Porque si uno toma las deidades como si fueran estratificaciones, cosas específicas que no pueden cambiar, tarde o temprano va a llegar uno a contradicciones. ¿Sí? Una pregunta. Y las deidades que estamos acostumbrados a ver de manera lógica, como Yahvé, como el Panteón, el Panteón Negro y demás, que sí tienen una interacción lógica, muy en el fondo también estarán permeados los signos que hacen un lenguaje particular para cada... Hay una... Bueno, muy, muy en el fondo sí, pero estas deidades que mencionas del viejo mundo, casi todas, han pasado por procesos históricos que las marcan. Por ejemplo, en el caso de Yahvé, los creyentes sobre todo, ya desde la Edad Media para acá, no lo ven como una abstracción, ni lo ven como un conjunto de símbolos. Ni siquiera lo ven como un estado de conciencia, lo ven como una personalidad. Claro. Que eso es justamente lo que nosotros queremos transponer a la vista de los cómics. Sí, sí. Hay que tener en cuenta esto. Detrás de las deidades, por decirlo así, mesoamericanas, no hay personalidad para empezar. Son impersonales, pero tampoco hay entidad. ¿Ves? Sí. Pero sí, en general, es que aquí enfocan como una parte determinada del actual y como Quetzalcóatl otra parte determinada del actual. A ver, vamos a imaginarnos al dios de los cristianos. Ok. Digamos que en la época judía se llamaba Yahvé. Y que ahora le llaman, quién sabe, sí, sigue llamando Yahvé, yo creo, pues ya el nombre está en Jesús. Le llaman más el padre, quién sabe, que los islámicos le llaman Alá. ¿Ves? Ahora bien, cambiarle de nombre no cambia su naturaleza esencial, ¿sí o no? En el caso de Mesoamérica, cambiar de nombre cambia la naturaleza esencial porque no hay una naturaleza esencial. ¿Ves? Es decir, no hay sustancia detrás de esas deidades. Es por eso que podemos recombinar los símbolos y salirnos con otras deidades. Le llamamos deidades porque es la palabra que tenemos a mano. Pero realmente el término Teteo en Nahuatl no significa lo mismo que nuestro término, deidad. ¿Ves? Nosotros suponemos que detrás de una deidad hay por lo menos una entidad. Si no es que una personalidad con nombre propio y todo. Pero mínimo sustancia. La visión mesoamericana no reconoce la existencia de sustancias detrás de los fenómenos. Es que me queda muy difusa la situación. Por ejemplo, si de manera general todos los seres humanos que estamos aquí reunidos en general en la sociedad sí pueden tener una actuación determinada para el lado de Tezcatlipoca o para el lado de Quetzalcóatl. Pueden dar más de diversas combinaciones y diversas formas de conciencia de eso. Entonces hay dos perfiles muy claramente marcados entre estas dos deidades que a la postre sí se pueden significar. Vamos a llamarle tendencias, tendencias polares. Tú puedes estar polarizado a positivo o a negativo, pero eso no destruye tu esencia. Nosotros inferimos, por lo menos tácitamente estamos de acuerdo en que hay una esencia detrás. Eso le llamamos el yo. Independiente de las características que tenga ese yo. Eso es lo que no existe detrás de una deidad prehispánica. No hay un yo. Por eso no vas a encontrar el fenómeno de que se le oren las deidades de manera personal esperando que respondan de manera personal. Eso no existía ahí. Te pongo un ejemplo. Tenemos a un individuo como sea Catopirsi. Que era un individuo con un yo, con una esencia si quieres decir así. Mínimo con una sustancia, ¿verdad? Es un ser de carne y hueso. Y este individuo empezó a incorporar la historia de la deidad, de que sacó a ti. Y terminó siendo la deidad. Pero en ese mismo momento perdió incluso su biografía. Porque su historia refleja lo mismo que le había pasado en Anahuasca. Y quién sabe a cuántos por ahí para atrás. Es decir, ya perdió su biografía y empezó a incorporar como historia un mito. ¿Qué nos está diciendo eso? Que incluso un ser humano de carne y hueso pierde su carácter sustancial por el hecho de divinizarse. Imagínate una deidad que no tuvo carne y hueso, una deidad que es puramente conceptual como Tezcatlipoca. ¿Qué sustancia tiene el reflejo de un espejo? Tiene todos los atributos perceptuales de algo que realmente existe, pero no existe realmente. Unos sustanciales energéticos. Que usaran al espejo como símbolo del ser supremo. ¿Qué nos está diciendo? No, no. Gracias. Precisamente lo sagrado es que el ser humano vaya a ser dentro de una forma de sensación. Me suena un poco a lo de la tradición Hopkin, a donde ellos hablan del manifiesto y del manifestante. ¿El manifestante que está detrás, el manifiesto que ya se concreta? Vamos a suponer que manifestante y manifiesto son aspectos de una etapa, de un proceso. Aspectos de una etapa. Pero que no se puede hacer. Que se fundan y de pronto descubren que no había ni manifestante ni manifiesto. ¿Ves? ¿Que en esencia no es igual? Digamos que la naturaleza de la percepción es infinita. Significa que siempre hay percepción. Por lo tanto, no es necesario suponer un perceptor detrás de la percepción. Podemos explicar al perceptor como un fenómeno local, como una etapa o un proceso. Las ideas chamánicas en general, pero particularmente las nahualicas, una y otra vez se repiten en temas simbólicos, ¿no? Por este estilo. La sustancia es una sustancia es una explicación que le damos a una apariencia. Puesto que nunca nos ponemos en contacto real con la sustancia, siempre es a través de sus apariencias, no sabemos que la sustancia existe, no podemos afirmarla. Con un esfuerzo de comprensión, incluso podemos anularla. No es necesario invocar una esencia y además una forma. Puesto que la forma adquiere sutileza que hace que se manifieste como esencia, ¿sí? No, porque finalmente son una de las interpretaciones. Interpretaciones, no dualismo, no dualismo. Es la idea. Esta polaridad, de hecho, es polar a nuestra vista occidental. Para un mesoamericano, de hecho, era todo lo contrario. Era la expresión de un principio, de un principio de no dualismo. Por eso, además de esa polaridad, hay una relación y eso es lo que ellos veían. Mauricio nos ha explicado que buena parte del arte mesoamericano, de hecho, se basaba, no, en la figura concreta que se representaba, sino en los espacios entre figuras. De hecho, buena parte de las representaciones que aparecen en las fachadas de los templos aludían justamente al espacio entre las figuras. Como un componente en sí. Es un componente no sustancial. La visión mesoamericana, entonces, apunta a ese espacio. A nosotros se nos hace difícil, ¿sí? Perdón, y el chimali que está ahí en medio, no es la representación de un teo, ¿verdad? No, no es... ¿Qué representa este glifo? Es simplemente un glifo. ¿Qué representa? ¿Cómo se lee? Xochiaoyu, más bien yaoyot. Representa la guerra. ¿Ves? La guerra, ¿qué quiere decir aquí? Bueno, hay una interacción. Hay una... no es estático. ¿Ves? Hay una interacción. Y esa interacción es lo que produce un ser humano. Estas dos entidades, o estas dos deidades, como le quieran llamar, están interactuando y de manera muy activa para producir un ser humano. Es lo que dice aquí. Este, debajo hay un conjunto de ofrendas y demás, este, que nos ubica la acción. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Vamos a traer ahora esto, porque finalmente lo que hace es repetirse una otra vez las tres cenas. Ustedes ya saben lo que dicen. Pero antes de brincar de lámina, este, ¿qué... ahora sí ya se entiende muy bien la lámina en el sentido de que hay una guerra entre dos aspectos humanos en vida? Mira, ellos le llamaban guerra a una interacción. ¿Ves? ¿Te acuerdas? Permíteme otra cosa. La palabra guerra es nuestra. La palabra guerra, para nosotros, refleja una oposición. Para los mesoamericanos, no. La guerra reflejaba un estar de acuerdo en hacer la guerra. Para empezar, las guerras eran acuerdos que se hacían. ¿Ves? De hecho, recuerda que incluso en momentos de paz en que no era necesario, se concertaba una guerra. Lo que hay detrás no es tanto la idea de oposición, como la idea de un acuerdo para crear una tensión. Y para provocar una tercera cosa, es que esa tensión es necesaria para producir cosas. Los que sepan de teoría electrónica, bueno, tú mismo, lo saben muy bien. Si no producen una tensión, no salta la chispa. ¿Ves? Esto puedes considerarlo como una chispa, de una tensión. Claro. Una tensión que se resuelve, o se representa con esta glifa. Ajá. Pero no quiere decir que haya una oposición, es mucho menos antagónica, ¿sí? Pero la pregunta es, esto, esta lámina que nosotros estamos observando de Escapitucca, Quetzalcóatl, ¿qué relación tiene con los tonales? Que vienen marcados... Ah, no, es... Ah, ya, a ver, ¿puedes bajar? A ver, ¿cuál es el primer tonal de esta serie? ¿Qué tonal es este? A ver, ¿quién me lo calcula? Masa, sí. Así es, la trecena de Masa. ¿Qué trecena es del año? La tercera. La tercera. Por eso les decía que faltan dos láminas. Faltan las láminas de la trecena de... ¿Cuál es la primera? ¿Y la segunda? Ocelo. Esto es lo que corresponde a Masa. Yo pienso que las láminas que faltan, había alusiones al proceso de gestación, de fecundación y de gestación de la criatura. Y en esta ya se ve el proceso de nacimiento. Es la expresión que tengo. La siguiente, por favor. Frank, una pregunta. Sí, sí, sí. Siendo la idea. ¿Hay que romper con inercia para que se genere ese instrumento? Ah, ¿cómo? Es un tanto. ¿Hay que romper con inercia para que se genere? Sí, mira. Una polaridad. ¿Qué pasa si se funda la polaridad? Y si son equivalentes. Las cargas. Se anulan. Se anulan. Se anulan. Eso es la creación. Como diciendo, no se los que leyeron a Popolú, van a ver que una y otra vez se menciona la palabra como el agente de la creación. ¿Ves? Y lo van a encontrar lo mismo en el San Juan de la Biblia, que en el Veda de la India, que en todos lados finalmente la palabra es un emblema. ¿De qué? ¿De qué es emblema la palabra? De la intención. Y toda intención es creador por naturaleza. Si pronuncias una palabra, o sea que la pienses, estás creando lo que esa palabra significa. Sin la palabra, y esta es la idea que hay detrás, no existe la cosa. Solo existe energía indiferenciada. ¿Ves? La palabra lo que te permite entonces poner ese campo energético en función de un propósito creador. Crea objetos. Crea cosas. Sí, vamos a hacer un ejemplo aquí mismo. Ustedes miran alrededor y ven un conjunto de objetos. Pongamos que podamos distinguir aquí más de 50 o 100 objetos. ¿Bien? ¿Esos objetos dónde existen? En la mente. Existen en la mente. Porque en la realidad, y eso todos lo sabemos, solo existen fluctuaciones de voltaje de la energía. Así de simple. La mente es la que ve el objeto. Por lo tanto, es la palabra la que produce la existencia del objeto. Luego, la palabra produce el mundo. No en un momento pasado. Estas láminas no hablan de un momento pasado. Hablan de un momento presente. De lo que está ocurriendo aquí ahora. Tezcatlipoca y Tezcatlipoca son facultades de nuestra percepción. No son dioses extrínsecos. No son dioses que existan más allá de nosotros. ¿Bien? ¿Alguna cuestión de decir? Sí, hay de cuatro cosas. Yo sabía. Pero, muy cristiana, que realmente la intención de que tezcatlipoca significa la fe humana de lo que es Dios. De hecho, Popol Vuh lo dice así. Si creemos, la idea es hacer una criatura que pueda decirnos cómo nos llamamos. Es decir, la palabra del ser humano, la palabra es tan poderosa que incluso crea a los dioses. Cuando esos seres humanos originales diarios, tú te llamas serpiente plumada. Existió la serpiente plumada. Por eso Popol Vuh es muy claro. Antes de ese momento no le llama por el nombre genérico de serpiente plumada, sino que especifica que son un conjunto de fuerzas. Le llama por trece nombres. Y a partir de ese momento le empieza a decir la serpiente plumada. Entonces, adquirieron conciencia de sí mismo a través de la palabra. Realmente, ¿qué nos describe esto? El momento en que el ser humano adquiere conciencia de sí mismo y se ve como una serpiente plumada. ¿Qué es? Serpiente plumada, obviamente, otra polaridad creadora. Este es lo siguiente, por favor. ¿Ven cómo está? Les digo, este códice, a diferencia del que estudiamos la semana pasada, que generalmente tiene...